¡Fordinalo! ¡A ver! ¡Se resultó para el... Cada momento es único, cada salto y su momento para disfrutar. ¡Gracias, Flopi! ¡Gracias, Flopi! ¡Gracias, Flopi! ¡Gracias! ¡Fordinalo! ¿Cómo quedaron? ¡Bien papados! Con brillos propios, mira y vendió y nos deslumbra a todos. ¡Etroordinario! Chamin ahora va a realizar saltos en cada extremo de la pileta. ¡Comenzamos! ¡Cobre! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!